¿Qué tal la banda? El placer de saludarlos. Acaba de empatar el WS en Mar del Plata, 0 a 0 frente a Alvarado, en un partido que tuvo nuevamente de todo. Lo primero que voy a decir es, paparato, me convenciste. Sé que en los segundos tiempos los voy a sufrir como hincha. Sé que en los segundos tiempos el equipo no va a proponer nada. Sé que en los segundos tiempos vas a tirar el equipo atrás. Me convenciste. Sinceramente me convenciste. Nos quedan muy pocas fechas. Nos quedan muy pocas fechas de este sufrimiento. Porque la verdad que es eso. Es sufrir todos los segundos tiempos y esperar o que pase lo de hoy que fue Mitre Invencible y que se termine consiguiendo un punto de milagro porque Mitre y algún dios de algún lado del planeta digan bueno, vamos a hacer que Alvois hoy no sufra. Vamos a hacer que Alvois hoy no pierda. Mejor dicho, no sufra no porque sufrimos durante todo el segundo tiempo. Así que lo primero que voy a decir es, me convenciste, paparato. Ya sé lo que voy a ver de acá a lo que quede del fin del campeonato con respecto al Bois. Un primer tiempo con un equipo que no presentaba a Tomasetti por lesión, que no contaba con Galucci Otero por lesión y que tampoco había viajado Matías Muñoz. Lo mencionó Matías Muñoz más allá de que en el último partido no fue titular. Pero sí, si no estaba Galucci, él iba a ser el titular. Un Alvois que jugó en la mitad de la cancha con Melo y con Santiago Rodríguez, con Tolosa siendo de llanero solitario, con una defensa que arrancó siendo González, Ferrari, Mantia y Bobone. Que antes de los 20 minutos, creo que en los 15, se lesiona Mantia. Ojalá que no sea nada porque creo que es mucho más seguro que lo que brinda Buti. Lo de Buti lo voy a dejar para más adelante del desarrollo de este análisis. Pero un Alvois que tuvo unos primeros 15 minutos de actitud, de querer llevarse puesto a su rival, intentando ser protagonista dentro del campo de juego, y pisando fuerte en Mar del Plata diciendo no me vas a pasar por arriba, no vengo acá a pasear, ni a que vos me tengas entre las cuerdas durante todo el partido. Un primer tiempo que se fueron al descanso empatando 0 a 0, ese fue el resultado final, pero con un Alvois que empezó de mayor a menor, que terminó regalándole la pelota a Alvarado, que hay que decir, en el primer tiempo no tuvo situaciones de riesgo, por lo menos ahora que me esté acordando, sigo muy caliente por el partido, por lo que fue el segundo tiempo, porque creo que no se puede sufrir tanto, pero no recuerdo situaciones del primer tiempo. Tampoco Alvois, pero sí se veía como una propuesta. Esto es lo que vengo a proponerte. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Y no terminó saliendo, no lo terminó redondeando. Y Bani es que va a ser una eterna promesa en ser el dueño del equipo, porque la realidad es que me da la sensación de que él no quiere ser el dueño del equipo, que prefiere ser un artista de segunda escena, que Tomasetti cuando es titular tome las riendas y sea el actor principal, y Bani es el secundario, con algunos destellos que tenga. Ahora, si le decís, bueno, Bani, mira, te vamos a dar el papel protagónico, y ahí ya él prefiere evitarlo. En ningún momento se puso el equipo al hombro, no pudo agarrar la pelota, no pudo adueñarse del equipo y ser el conductor. Es cierto que estuvo volcado un poco por el sector izquierdo, pero no hubo conexiones, no se pudo juntar con Morales, tampoco con Avaro. Creo que el mejor del primer tiempo fue Salas, y nos terminamos, o creo que nos vamos a terminar olvidando de que el mejor fue Salas, porque se termina siendo expulsado en el segundo tiempo. Ya vamos a llegar al segundo tiempo. Pero un primer tiempo en donde, no digo que me convenció, tampoco pido que jueguen como el Barcelona, pero dije, bueno, de visitante venía de perder los últimos dos partidos. En los análisis anteriores decía que para mí el equipo se tenía que animar a más, no solo porque es uno de los grandes de la categoría, sino porque también tiene que hacerle temer al rival de, che, somos Salvois, somos Salvois y acá no venimos a pasear. Entonces, no digo que me había convencido al 100, pero dije, bueno, se vio otra cara, en cuanto a actitud, y en cuanto al intentar. Ahora, tampoco es que fuimos una luz, y llegamos 10 veces, pegaron pelotas en el travesaño, rematamos afuera, no, eso no. Un segundo tiempo que inicia con una del Bois que se quedó en el vestuario. Se quedó en el vestuario porque no salió al campo de juego, no salió a competir, no salió a agarrar la pelota, se olvidó de jugar y le entregó el 100% del protagonismo a Alvarado, que dijo, bueno, dame la pelota, dame la pelota que yo sí lo quiero ganar en este segundo tiempo porque estoy en mi casa, porque estamos peleando lo mismo, porque hoy era otra final, no en tu casa, pero era una final porque era un rival directo. Hay que recordar, quizás algunos no lo saben, pero al Bois en la última fecha queda libre, al Bois todavía no está salvado. Yo a veces leo, uh, mirás, entramos al reducido, si entramos al reducido, discúlpenme, pero al Bois va a perder el primer partido o perderá el segundo, pero no va a ascender porque este equipo no está para ascender. Este equipo está para más, para proponer, intentar hacer algo y después para defenderse, pero no para sufrir como lo hizo en el segundo tiempo. Así que discúlpen si soy un aguafiestas y a algunos le bajo la espuma de, che, mirá, si entramos al reducido, si entramos al reducido perdemos en el primer partido. Para ser papelones, mirá, prefiero salvarme en el descenso, que es el objetivo por lo menos que en mi cabeza suena más. Duele decirlo porque me gustaría que al Bois sea protagonista en el torneo que peleé como lo hizo el año pasado. Después es difícil porque ascienden dos nada más. Uno va a ser almirante por escritorio y el otro, bueno, no importa, no me quiero ir. Pero a lo que voy es un segundo tiempo en donde al Bois no salió a competir, salió a defenderse más allá de que después promediando el segundo tiempo se va expulsado y bien Salas por una plancha al hombre de Alvarado pero salió a defenderse. No hubo una situación de riesgo de Albois. Retrocedo, no hubo una aproximación de Albois en el segundo tiempo. ¿Se puede jugar peor que esto? Si se puede, mamita quería lo que debe ser porque Albois en el segundo tiempo dio asco y hay que agradecerle como en algún momento le agradecimos ya en algún partido a Mitre en el segundo tiempo se convirtió en una muralla. Por Mitre hoy Albois no pierde el partido porque ni sus compañeros intentaron ayudarlo. De hecho hay muchas pelotas paradas que los jugadores de Albois tardaban hasta tres tiempos en despejarla. Existe el miedo a perder yo creo que sí que este equipo tiene el miedo a perder sabe que le cuesta y que si se ponía abajo en el resultado iba a ser casi imposible que lo pueda empatar entonces entiendo y hasta ahí nomás un poco que te quieras defender. Ahora ponerte al lado de Mitre para no perder y dar lástima y la verdad que sinceramente me da tristeza. Por Mitre Albois no pierde contra Alvarado porque no es que tapó una, dos, tres tapó casi diez pelotas Mitre y el tipo se levantaba y aplaudía y le decía a sus compañeros aplaudían en el sentido de va muchachos ayúdenme ayúdenme por el amor de Dios y sus compañeros lo miraban a Mitre y me diciendo gracias Alisandro gracias uuuh menos más gracias Alisandro nadie se despertaba quemaba la pelota sí pero ahí es donde tienen que por lo menos sacar ese fuego interior que tiene cada persona que creo que todos tienen la verdad que el segundo tiempo más allá de la expulsión y que Albois se quedó con diez el equipo dio lástima se metió repito se metió prácticamente en el área y le dio el 100% protagonismo Alvarado que lo aprovechó que lo intentó que generó pero que por Mitre no lo logró es un empate importantísimo sí es un empate importantísimo pero es un milagro que Albois haya empatado en Mar del Plata por lo que vivimos en el desarrollo del partido es un milagro es un milagro ahora bien voy a repetir algo que dije en la transmisión que hicimos para la caravana Albois junto a Ariel Lombardo en la previa el empate no estaba mal en la previa vos empataste en Mar del Plata después de haberle ganado a Flandria en tu casa con un segundo también segundo tiempo que bueno no importa eso quedó en el pasado ganaste listo buenísimo no estaba mal visto el empate ahora no de esta manera a mí dame el empate de visitante mientras tanto gana yo de local pero no de esta manera porque no es que tenés que mejorar en detalles tenés que empezar de cero de menos 10 viendo lo que Albois hizo en este segundo tiempo por suerte lo empató termina siendo un puntazo por la actuación de Mitre termina siendo un puntazo porque es en condición de visitante y los últimos dos partidos de visitante los habías perdido Ariel Lombardo decía de los últimos 15 Albois había sacado tres en condición de visitante se sumó para llegar a los 35 puntos y ahora bueno ver cómo sale el resto tiene que mejorar mucho Albois extrañó un montón a Tomasetti pero al mismo tiempo digo no podés depender de un jugador no podés depender de un jugador terminó Paparato metiendo a Luque a Pardo después de la expulsión de Salas bien en ese sentido porque la realidad es que ya no tenés protagonismo y también un poco me pongo en el cuerpo de Paparato y miro al banco y digo ¿y a quién querés que meta? y sí está bien ¿y a quién querés que meta? pero bueno pero tampoco para meterse al lado de Mitre podés empatar pero no de esta manera de esta forma no yo no creo que Paparato esté contento después de de cómo el equipo juega en el segundo tiempo sí por el punto como lo estamos todos porque Albois sumó pero no podés jugar un primer tiempo intentando proponiendo querer hacer una cosa y en el segundo tiempo quedarte en el vestuario que es lo que hizo Albois próximo partido Albois frente a Gimnasia de Mendoza de local otro lunes a las 9 de la noche ¿qué pasa con los partidos Albois que son días de semana y a la noche? ¿qué pasa? a ver si la comisión directiva o quien sea el encargado de AFA se pone un poco las pilas y hace que Albois juegue un sábado a la tarde o quizás a alguien le conviene que Albois juegue un día de semana y a la noche ojalá que no ojalá que no pero y a mí no me vengan con que la tele quiere que Albois juegue un martes a la noche Albois quiere que juegue un lunes a la noche no, no, no a mí no me vengan con el chamuyo ese a otros quizás sí a otros mándenle mensajitos y díganle che no viste que AFA no, viste que la tele a mí no yo ese caramelito no me lo como Pato Albois puntazo porque era un rival directo en cuanto a lo que pedíamos en la previa que Albois no pierde que sume en cuanto a lo futbolístico 100% en deuda el equipo de Norberto Paparato y lo último que voy a decir es muchas gracias Mitre muchas gracias a Lisandro por el partido que estuviste fuiste la figura del partido tus compañeros uno por uno te tienen que pedir disculpas y agradecerte por este punto que sumó Albois no se olviden de dejar su comentario no se olviden de ponernos un me gusta muchas gracias como siempre hasta la próxima chau no se olviden no se olviden